Con repique de campanas atando a todo Llegando a ver a mi Santo Cristo El mérito 3 de mayo Vengo a darte yo las gracias por tu milagro tan grande Santo Cristo milagroso jamás lo voy a olvidarte Mucha gente te visita de todo México entero Tus milagros los conocen allá en el extranjero De Estados Unidos vienen de migrantes a dar gracias Porque tú allá los cuidaste de la migra entrabajada Santo Cristo milagroso a tus plantas me arrodillo Cantándote mi plegaria implorando tu perdón Me voy pero pronto vuelvo Santo Cristo milagroso te llevo en mi corazón Y no te voy a olvidar 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 Gracias.